Y quien ahora se encuentra una vez más acaparando la atención de las redes sociales es nada más y nada menos que el conductor Roberto Carlo, quien hace unos días se convirtió en el centro de atención luego de que fuera el periodista Alex Caffey, también conocido como el villano de los espectáculos, que Roberto tendría los días contados en la emisión matutina Sale el Sol de Imagen Televisión. Según esto, porque los productores ya no aguantan sus berrinches y desobediencias del conductor. Ante esto fue el mismo Roberto Carlo, quien hizo uso de sus redes sociales para expresar que él no tenía conocimiento de lo dicho por Alex Caffey. Y es que cabe mencionar que desde el pasado 2 de julio, lamentablemente, Roberto tuvo que ausentarse de la emisión después de someterse a la prueba de COVID-19 y dar positivo. Y es que el conductor tuvo que hacerse dicha prueba después de presentar algunos síntomas como dificultad para respirar y dolores de cabeza insoportables. Pero fue hasta el día de hoy que Roberto Carlo dio a conocer a través de sus redes sociales una gran noticia, tanto para él como para la gente que lo quiere y lo sigue. Después de 31 días, esta mañana ya soy negativo. Ya no tengo coronavirus. Por fin, después de 4 pruebas, me llegó el resultado este sábado. No lo quería decir porque quería que fuera una sorpresa. Así que es momento de agradecer. Fueron las palabras del conductor de televisión. Quien regresó al matutino Sale el Sol, junto a sus demás compañeros y hasta el momento, quedaría solo como un chisme lo dicho por Alex Caffey, quien cada vez pierde más credibilidad. Pues recordemos que han sido mucho los famosos quienes en las últimas semanas y meses han salido a desmentir al periodista. Roberto Carlo es el conductor más joven de la emisión ya antes mencionada y se encuentra en ella desde que este dio inicio y con su carisma y talento ha sabido cómo ganarse al público televidente, por lo que las palabras de Alex Caffey suenan un poco descabelladas, pues a la producción no le convendría sacar a un elemento de su emisión que le atrae al público televidente. Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.